Hola, buenos días a todos y todas. Soy Michel Vildi, técnico de la Unidad Ecológica Salvadoreña, cooperante suizo de la Asociación RN Suiza. Hoy vamos a presentar la primera parte de nuestra investigación sobre la evaluación de los riesgos toxicológicos de agroquímicos utilizados en cañales. Aquí está el plan de la presentación, entonces vamos a hacer una pequeña introducción para ver un poco el cuadro jurídico que hay en este país para regular los agroquímicos y su ingrediente activo. Vamos a hablar muy rápidamente de la metodología que utilizamos que se base principalmente sobre la evaluación de riesgo, que ésta se aplica también en Europa y en Estados Unidos antes que se apruebe que un plaguicida se puede utilizar. Entonces incluye la identificación de los peligros, características de la exposición y la evaluación de los riesgos. Para empezar, aquí es un poco la historia del cuadro jurídico del país, a saber que en los años 30 se inició a utilizar plaguicida sintético en Estados Unidos y que este uso se aumentó de manera significativa en los años 50 y 60. En El Salvador se ratificó cuatro convenios y protocolos internacionales, incluyendo el de Basilea sobre el movimiento transfrontalista de los desechos peligrosos, el protocolo de Montreal, por la sustancia que agotan la capa de ozona, el convenio de Rotterdam sobre el comercio internacional de plaguicidas relacionado a la importación de los países en desarrollo, a donde se puede que son más peligrosos en su uso, y el convenio de Estocolmo sobre los productos persistentes. De este viene un marco regulatorio en el país de El Salvador por 43 sustancias activas. En el país tenemos también la ley sobre el control de plaguicidas, fertilizantes y productos para uso agropecuario, que es como la bisacra central de todo el marco regulatorio en El Salvador. Tenemos también la ley de sanidad vegetal y animal, que da la responsabilidad al Ministerio de Agricultura y Ganadería de proteger en el uso de plaguicidas, el medio ambiente y la salud humana. Y tenemos también la ley del medio ambiente, donde se especifica en el artículo 50, que el MARN debería promover el uso de producto agroecológico. En el país tenemos también dos decretos, lo más importante que regula los ingredientes activos, que es el 151, que prohíbe importación, exportación, producción y distribución de unos 34 sustancias activas. Y el decreto número 18, que prohíbe, por ejemplo, la aplicación por avioneta de 12 plaguicidas en medida especial para los que son más peligrosos por el medio ambiente. La última propuesta que hubo al país era el decreto 473 en 2013, que fue aceptado por la Asamblea Legislativa y que regresó con observaciones del Presidente de la República en esta época. En estas observaciones, supongo que se debería evaluar, hacer una evaluación científica de los riesgos de esta sustancia y la creación de un comité técnico que represente a diferentes personas de la salud y del medio ambiente. Sí, pero desafortunadamente no hubo respuesta por la parte de la Asamblea Legislativa, entonces ahorita el decreto está archivado. Entonces podemos decir que en El Salvador hay unas 49 sustancias activas que están prohibidas o muy reguladas y 12 sustancias que tienen medida especial. En comparación de Europa, allá hay un cuadro legislativo por 1.300 sustancias activas, incluyendo 855 que no son aprobadas por uso, entonces el mundo de los plaguicidas es muy grande. Y el marco jurídico nacional para regular dicha sustancia ahorita tiene 16 años, que corresponde al decreto número 18. ¿Cuál es la dinámica de importación de este producto en el país? Y aquí fuimos a hacer un análisis durante un año, de septiembre de 2018 hasta agosto de 2019. Entonces, aquí son 893 productos plaguicidas que están registrados, que se pueden utilizar en los campos. Y de estos productos durante el año se importaron un poco más que 3.000 toneladas de herbicidas, mayormente durante el inicio de la época de invierno, con un uso máximo en la época de mayo. Se sigue el uso de los plaguicidas, que tiene más importación y uso entre mayo y julio, con un máximo en junio. Y sigue finalmente en septiembre, después de la época de lluvia, el máximo de uso de los fungicidas, que son demasiado menos en términos de absoluto. Por los fertilizantes, tenemos en el registro del MAC unos 400 productos diferentes, como cuando yo hablo de productos, son como productos comerciales. Y se importaron unos 77.000 toneladas, con un uso máximo en la época de junio a agosto, a donde hay el clima favorable para el inicio del ciclo de producción, maíz, desorgo, frijol, entre otros. En la producción de caña de azúcar, la situación es un poco diferente. Hay dos épocas donde se aplican los diferentes plaguicidas, unos que durante la época en donde se prepara el suelo, y una otra que más durante el mantenimiento de los cultivos. También hay una tercera época que corresponde a la cosecha o a la zafra, donde se aplican productos para inhibir la florezón y los madurantes, para que sube el nivel de azúcar en la caña. Hoy, en el estudio de caso, vamos a concentrarnos sobre la zona baja de Río Paz, el Zajón, el aguacate, y vamos a enfocarnos sobre el uso de plaguicidas en los cañales. ¿Por qué? Porque es la mayoría de la zona cultivada en este microcuenca. Es también una de las únicas fuentes de empleos pagados para la comunidad. Este cultivo representa también el 80% de todo el agua que se saca de los acuíferos por años, por el riego. Y también porque hay bastantes conflictos entre las comunidades por el riego por avioneta de madurante, que hace perder su cosecha, por ejemplo. ¿Cuál es la problemática general de este estudio? Entonces, ¿cuáles son los riesgos toxicológicos asociados para la salud humana, por el uso de plaguicidas en los cultivos de caña de azúcar? ¿En qué condiciones se aplica a esos productos? ¿Y cuáles son los principales obstáculos que impiden mejorar esta situación? Y finalmente, ¿qué recomendaciones se podría hacer a nivel del país, para también, después que podemos iniciar nuestro debate? Aquí es la metodología renejal. Entonces, pasamos con diferentes pasos para identificar los peligros, caracterizar la exposición y evaluar el riesgo. Entonces, del análisis de importación pudimos ver que hay unos 34 sustancias activas que se usan en los canales, con la mayoría, unos 24, que son herbicidas, entonces son los que se utilizan más, y después insecticidas, también aerodenticidas, con las fungicidas, entre otros. Pero, ¿cuáles son los indicadores por este 39 sustancias activas que elegimos para hacer este análisis de peligro? Entonces, hay unos 12. Los principales son la toxicidad aguda, que normalmente es la base para poner las etiquetas sobre los pesticidas, a decir, si son verde o rojo. Utilizamos también el indicador sobre la toxicidad sobre el sistema nervioso. Hay una clase que dice alterador endocrino, o sea, la sustancia que puede cambiar nuestro sistema endocrino, cómo funciona, por el hipofis y la teoría. ¿Cuál producto tiene problemas sobre el ciclo reproductivo? La mutinogenicidad se llama, es cuando un producto puede cambiar nuestro material genético. Hay productos que pueden crecer el nivel de incidencia de cáncer, irritación de la piel, todo lo que perturba el sistema del estómago y biliar. Fuimos a considerar la toxicidad por los riñones, porque sabemos que en este país es bastante importante toda la enfermedad relacionada a eso. Y también como efectos, los plaguicidas que tienen efectos sobre la sensibilización de los pulmones. Aquí ya se puede ver que hay una multitud de efectos que puede tener este plaguicidas. Y todo este indicador de salud se utiliza para hacer evaluación de riesgo en Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, antes de apruebar un producto. Para ayudar al final a tener un panorama general para cada substancia activa, como un glifosato o paracuata, entre otros, utilizamos un sistema de puntuación para ver un poco cuál producto tiene más capacidad nociva. Hicimos lo mismo por indicadores por el medio ambiente. Entonces hablamos de cuatro principales, que son la persistencia. Entonces, por ejemplo, una substancia que va a tener más de 40, 60 días para degradar en el suelo o en el acuífero, en el agua del mar o en el sedimento. El otro indicador se llama bioacumulación. Son las substancias que van a acumular en los organismos acuáticos, como los pescados, camarones. O si damos la toxicidad también por los peces directamente, y otra especie acuática, y la movilidad. Porque todos los plaguicidas, cuando se usan, hay una parte que, decimos, se puede absorber sobre el suelo, y otra que cuando vamos a tener la primera lluvia, directamente se podría infiltrar en el acuífero o hacer una escorrentilla directamente en los ríos. Entonces, será también un parámetro importante. Utilizamos también un sistema de punctuación, que se utiliza también en Europa, para priorizar las sustancias las más emergentes, las que necesitamos de monitorear en los ríos y acuíferos. Aquí son los resultados de la frecuencia de los peligros por la salud humana, que es interesante de ver, que normalmente clasificamos la sustancia depende de su toxicidad aguda por este sistema de etiqueta, pero podemos ver que, por ejemplo, sobre la 39 sustancias activas que tenemos, los efectos como sobre la reproducción, el ciclo reproductivo, son los más que podemos ver. También los efectos sobre los riñones, por ejemplo. Aquí son las frecuencias por los parámetros para el medio ambiente. El P significa persistencia, NP es muy persistente, tenemos siempre dos niveles. Entonces, nosotros estamos interesados a la sustancia que tiene más que uno parámetro, que son malos para el medio ambiente. Entonces, las sustancias que son persistentes, bioacumulables y tóxicas, o ellas que son muy persistentes y muy bioacumulables, porque si se va a utilizar este en el campo, se va a quedar por años y años en todo el ecosistema y dañar el ecosistema. El otro grupo que podemos ver aquí, a donde hay demasiado más, unas ocho sustancias sobre la 39, que tiene una capacidad persistente de movilidad y toxicidad, significa que podría ir hasta el acuífero y contaminar nuestra fuente de agua principal para tomar en el país. Se considera también la muy persistente, muy móvil, porque si son muy persistentes, significa también que podemos estar exponiendo por mucho tiempo y que no sabemos los efectos. Aquí es el resultado, es un gráfico un poco complicado, pero voy a probar de explicar de manera fácil. Aquí es el resultado del sistema de puntuación que yo hablo antes para ver un poco cuáles son los ingredientes activos, los más problemáticos. Entonces, en el cuadrito de arriba se puede ver los que tienen más daño sobre el medio ambiente. ¿Qué significa eso? Significa que son todos los productos aquí que tenían como dos peligros ambientales. Podemos encontrar la más peligrosa por su nivel de importación, que depende del tamaño del punto. Y las que son todavía como atrazina, muy famosos para contaminar los acuíferos, por eso es prohibido en Europa, por ejemplo. Y el herbicida, es el más utilizado del mundo, el 2.4D. En el rectángulo amarillo, se puede ver todo que tiene impacto sobre la salud humana. Entonces, aquí hay un límite por los que son muy tóxicos o que tienen al menos dos indicadores que dañan la salud humana. Encontramos, por ejemplo, el glifosato, el yuron, el paracuat. En este cuadrito rojo podemos ver los ingredientes activos que se utilizan en los cañales, pero también en otro tipo de campos que son muy preocupantes. También salud humana y por los ecosistemas acuáticos y los acuíferos. Pero sí, está bien, bueno, hablamos del peligro, pero todo esto depende de cómo la persona se está exponiendo a esta sustancia. Porque si usted tiene un producto muy peligroso que está en una pequeña botella de vidrio, en un lugar seguro, no hay riesgo porque usted no está exponiendo a este. Entonces, cuando hablamos de la toxicología de este producto, consideramos tres entradas en el cuerpo humano, la entrada térmica, por la piel, por la ingestión y por la inhalación. Hacemos también la diferencia entre la exposición que es ocupacional o profesional, donde se considera generalmente que el riesgo es más aceptable, entonces los niveles son más altos, y la exposición no ocupacional. La exposición no ocupacional incluye la exposición dietética por agua de pozo contaminado, alimentos, los lugares que frecuenta la gente, la deriva de los plaguicidas en las zonas habitadas, entonces son más a menudo toda la comunidad que vive a menos de 200 metros de los campos, pero también se puede ir hasta kilómetros, la deriva de plaguicidas y las actividades domésticas, por ejemplo, que las mujeres en el campo están trabajando durante el día están exponiendo a este producto cuando están fumigando, pero también en su actividad doméstica cuando están limpiando la ropa contaminada, por ejemplo, o limpiando la casa que tiene polvo contaminado que se lleva por el tiempo por el viento hasta la casa. Hoy vamos a caracterizar la parte de las personas de la comunidad que trabaja en los canales, en la formulación y la aplicación de este plaguicidas. Entonces, la Organización Mundial de la Salud tiene un modelo que nos permite evaluar este riesgo. entonces, hay tres fases incluido en un día donde la comunidad va a trabajar en el campo para hacer este trabajo de fumigación. El primero es la preparación del barril de 250 litros de plaguicidas. Esto le va a usar con el producto concentrado sin guantes, por ejemplo. después se van a fumigar 12 veces una bomba de mochila durante 4 o 5 horas y también el último periodo de exposición es durante la fumigación. Entonces, esta es la ecuación que yo puedo describir después si hay preguntas, pero esta permite calcular la dosis sistemática prevista. Aquí es el ejemplo de una mezcla de atrazina y de 2.4D que es también un herbicida. Entonces, de esta dosis sistemática prevista es como la dosis que la persona se está exponiendo durante un año y esta nos sirve para evaluar el riesgo porque se puede hacer la división por el nivel aceptable que aceptamos, por ejemplo, este es un nivel que se acepta en Europa que una persona profesional que trabaja con plaguicidas puede se exponer en un año. Es bastante preocupado porque el CR es el cociente de riesgo no debería ser más que uno porque hay un riesgo significativo después un valor más que uno y ya podemos ver en la manera de donde se trabaja en el campo que logramos cociente de riesgo de 100 hasta 150 por el hecho de no trabajar con guantes producto concentrado para recargar sin guantes 12 veces por día y para aplicar en el campo con equipo de protección muy simple. El estático George Box decía que creo que esta es verdad cuando fuimos a hacer entrevista en el campo entonces no fue a describir en detalles la metodología pero hubo una parte de análisis por grupos focales hubo una parte de 10 entrevistas personal con este trabajador e ingeniero también de Cañal y también los datos epidemiológicos para caracterizar qué está pasando ellos al final del día tienen quemadura de piel irritación de piel quemadura de la espalda por la bomba de mochila que fluye finalmente los productos todos en la espalda hay todos los síntomas típicos de la intoxicación una fatiga muy grave no se ha vómito esta se puede comprobar con los datos de 2013 2004 del Instituto Nacional de Salud que hicieron un muy bueno trabajo para caracterizar el tipo de intoxicación que hay por el uso de plaguicidas tenemos unos 94.6 casos de intoxicación en el país lo cual 25.5 son durante el uso de plaguicidas por los efectos crónicos experimentados entonces esta es como en muchas partes del país donde hay compesinos que trabajan con este producto hay más se mueren se mueren bastante cada año personas de enfermedad crónica estos son los datos epidemiológicos que tenemos por el país de diferentes fuentes la profesora la profesora Dina López ya habló bastante de las diferentes cosas de donde podía venir pero la insuficiencia renal depende del año es la primera segunda cosa de muerte en el país de los hombres la quinta de las mujeres porque las mujeres mueren todavía más de todos la enfermedad relacionada al embarazo contaminación de sangre entonces esa es la enfermedad renal crónica en general tenemos una prevalencia en el país de 12.6 de la población es enorme y un tercero es de la fuente que llamamos SINAC o de cosa desconocida hay una muy buena investigación que hicieron el investigador Verbet en 2020 que hace con la biopsia de los riñones en El Salvador que hace y de Sri Lanka y otros países que tienen la misma enfermedad que hace la relación directa del efecto tóxico sobre esa enfermedad entonces ahorita no hay mucho para 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 contradecir eso que viene de metal pesado muy probablemente de luz de plaguicidas nos falta todavía datos sobre la situación de efectos como todo este producto puede también los cambios genéticos tumores abortos espontáneos efectos de las plaguicidas a saber que muchas mujeres que trabajan también embarazada en el campo por la necesidad cuáles son los obstáculos para el cambio la primera son la vulnerabilidad socioeconómica de este de esta comunidad que ellos tienen una grande dependencia a este trabajo ellos no tienen siempre menos acceso a la tierra para producir su propio frijoles maíz entonces ellos tienen una dependencia a través del proceso de acaparamiento de tierra a esta fuente de dinero para comprar su comida el otro es la organización del trabajo es también uno de los obstáculos es muy hierárquico tenemos el propietario el mandador que paga a la gente hay a veces el ingeniero de un ingenio que viene a hacer recomendación y el caporal que como el jefe del equipo entonces por el sistema hierárquico de una manera las personas no pueden hablar de este problema de salud porque si no el mandador no le va a dar más el trabajo y del otro lado por el sistema muy hierárquico ellos no saben siempre los productos que están utilizando y tampoco las concentraciones las condiciones laborales es también un problema muy un grande obstáculo la persona le paga 6 dólares por tarea entonces ellos más rapidito se va a tirar los 250 litros de mezcla de plaguicidas durante el día más rápido va a recibir los 6 dólares entonces esto hace que hay comportamiento también peligroso que no se utiliza el equipo de protección que no tienen tiempo para hidratarse correctamente o también a veces personas modifica como su bomba de mochila para que se tire más plaguicidas en menos tiempo no fuimos a ver si había inspección del trabajo vemos que hay también fallas en la inspección para ver en cuáles condiciones se está trabajando ningún de las personas había recibido una formación adecuada para trabajar con esta substancia peligrosa y al final hay una falta de equipo de protección que esta es la responsabilidad del empleador la conclusión que podríamos hacer es que es indispensable la formación de un comité técnico independiente e interdisciplinario para evaluar y actualizar el marco jurídico de la substancia utilizada y las condiciones de uso de estas en El Salvador está muy importante las condiciones de uso de estas en El Salvador no se puede comparar el uso que se podría hacer en un país donde hay todos los equipos donde se calcula bien la concentración que está utilizando a él que está pasando aquí es también urgente establecer un sistema de monitoreo de la contaminación por plegisidas y su producto de degradación en los acuíferos en las aguas superficiales como pudimos ver que hay bastante ingrediente activo que tiene la tendencia a dañar el medio ambiente o de contaminar nuestra fuente principal de agua también es necesario de formular y aplicar un plan de acción para reducir el uso y el riesgo asociado al uso de producto fitosanitario para el medio ambiente y la salud humana como pudimos ver tenemos una situación muy grave en el país se debe tomar no solamente leyes pero también un plan estratégico para aplicar eso gracias por su atención y aquí está la bibliografía de los datos que yo uso durante esta presentación muchas gracias 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 Gracias.